Bueno, llegó la hora, Lola. Llegó la hora de confirmar lo que hace cuatro años sorprendió a muchos, agradó a otros. Y bueno, pues Izquierda Unida consiguió uno de los mejores resultados de su historia con esos tres concejales. Sí, así es, llegó la hora. Y yo creo que ese avance que tuvimos hace cuatro años, como tú dices, va a ser aún más avance en estas elecciones. De forma honesta, pensamos que podemos tener un buen resultado porque nosotros nos presentamos con ilusión a estas elecciones. Yo me presento ilusionada, pero sobre todo comprometida con mi ciudad, con más experiencia y con más preparación que pongo al servicio de mi ciudadano, con más tranquilidad porque me acompaña un equipo humano de personas serias, personas coherentes, que conocen Antequera y que van a aportar soluciones a los problemas de Antequera y con un proyecto claramente alternativo. Y creo que los ciudadanos van a poner en valor el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años porque creo que hemos sido útiles desde el Gobierno y también desde la oposición. Pero yo sobre todo esta noche quiero resaltar un tema. Estas elecciones municipales no son unas elecciones más. No pueden serlo en un contexto económico donde en España hay casi cinco millones de parados. En Antequera ahora mismo la tasa de desempleo está en el 23,93%. Hay 4.391 antecranas en el paro y por lo tanto aquellos ciudadanos, lanzar un mensaje a aquellos ciudadanos que son muchos los que en estos días han manifestado su indignación, que están indignados por los recortes que de forma cómplice han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista con el tema de la reforma laboral, con el aumento de edad de jubilación, que tienen que hablar en las urnas. Ya está disponible en Antequera el Club Raquita La Quinta. Trece pistas de pádel, una pista de tenis, gimnasio, bodypuma, pilates, aerobics, steak, escuelas deportivas, restaurante, sala para eventos, aparcamiento. Ponte en forma y disfruta del deporte en Antequera en la calle Ciudad de Cuenca de la urbanización de La Quinta en Antequera, Club Raquita La Quinta. Y que la forma de hablar en las urnas es votando a Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque estoy dirigiéndome a votantes progresistas, a gente de izquierda que hicieron una apuesta por el Partido Socialista pensando que era un partido de izquierda y que ahora se encuentran decepcionados. Que no se queden en la casa, que vayan a votar y que voten a Izquierda Unida porque es una garantía de que va a ser política de izquierda. Sobre todo en este momento tan delicado y tan complicado. Y luego, bueno, pues ponerme a disposición de los vecinos durante estos 15 días, en esa campaña cercana que vamos a hacer. Un deseo para estos 15 días que quedan. Bueno, nosotros no vamos a crispar la campaña electoral. Vamos a procurar que no haya una campaña, un ensayo de unas generales aprovechando la ciudad de Antequera. Esto es una campaña municipal, local, donde hay que hablar de los problemas de los ciudadanos de Antequera. Y en ese sentido decirle que para mí la principal prioridad es la creación de empleo. Creo que es necesario que el presupuesto municipal y los medios que tiene el ayuntamiento se pongan al servicio de la creación de empleo. El suelo industrial tiene que servir para fomentar el tema de la logística, para crear naves de VPO. O, por ejemplo, el ayuntamiento tiene que servir también para hacer formación de cara a la inserción laboral de los trabajadores. Y sobre todo lanzar un mensaje de esperanza y pedirle el voto a todas estas personas, a la gente joven que está decepcionada, que dieron su apoyo al Partido Socialista, a un partido en teoría de izquierda, para que luego hiciera política de derecha, diciéndole que en este caso en Antequera el cambio pasa por la izquierda, por hacer política de izquierda, y que Izquierda Unida es una garantía de que haremos política. Así que yo creo que sobran razones en este año 2011 para votar a Izquierda Unida, y que no voy a fallar a los vecinos de Antequera. Suerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.